La próxima nota, Florencio Mariani y le preguntábamos, lo encontramos en la calle y consultábamos y charlábamos con él sobre distintos temas, pero puntualmente ¿qué hace una persona de 86 años como él en nuestra localidad? Esto nos decía. Yo trabajo, a mí me gusta el trabajo. Incluso el otro día, hablando con el doctor Miriuca, conversando así, me dijo, yo a las personas de edad no les pruebo el trabajo. Sí, que no lo hagan, que no hagan una cosa forzada, que no hagan fuerza, pero no les pruebo, los dejo. Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me gusta trabajar. El otro día tenía una quinta de 200 metros de largo, un alambrado ya muy viejo, entonces agarrime, digo, lo voy a desarmar. Y todas las mañanas vivo y me desarmé los 200 metros de alambrado, me los desarmé. Y después pensé, tengo que alambrar de vuelta. Y así empecé, de vuelta, con buenos palos, buen alambre, ¿viste? Y empecé a alambrarlo y hacía de a tres, cuatro pozos por día y así me iba, hasta que me hice los 14 pozos. Y después al último, ¿viste? Puse los palos, ¿viste? Y lo más difícil que me ponía era pasar alambre. Entonces ahí, este, ocupé un hombre, ¿viste? Para que tirara, porque había que tirar 200 metros de alambre, pasándolo de palo por palo y varilla por varilla. Bueno, mirá, me quedó ese trabajo hecho, yo te llevaría ya para que lo vieras, mirá. Me quedó hecho una pintura. Porque a la vez, este, antes de hacerlo, le pedí acá al delegado, a la ragueta, muy amigo mío, este, que me mandara una máquina y me la pasara para, para que el yuyo y los pozos no me molestaran. Y me la mandó. Y al pasarla quedó como si fuera un billar. El alambrado quedó de primera y como puesto en... Hasta yo mismo, amigo al esquinero, y lo miraba y yo pensaba, pero a mi edad yo hago esto todavía. Yo mismo me llamaba la atención de lo que había hecho. Ahora te voy a dar un dato, mirá. Yo si me voy con 18 de presión a hacer un alambrado como hice, vuelvo con 14. Con 14. ¿Por qué? Vos dirás, ¿por qué? Este, resulta que la persona que está trabajando está pensando, ¿viste? En la torniqueta, en el alambre, en el palo, no lo voy a sacar mal. Y así te pasaba el día. Y la presión se fue abajo, ¿viste? Estás en la casa, te sentás, empezás a pensar macana, ¿viste? Prender la televisión es un desastre. Con esto de la bomba, eso, yo vivía... Mirá, no la quería ni prender, ya no sabía... Mirá, resulta que me cambiaron... Creo que acá, el Canal 6, vino un día un empleado y me dijo, Mariana, y le vamos a agregar tres canales más. Le digo, dejame los números por las dudas. Me dijo, mirá, me dijo, mire, uno es el 18 y otro el 22, y el otro, me parece que me dijo el 13, el otro no lo puedo encontrar. Entonces, cuando lo ponía justo que uno va a comer, está el informativo y te amarga la vida, entonces, vivís amargado, ¿viste? Vivís. Si vas a la televisión, vivís amargado. En este momento, vivís amargado. Cuando te encontrás con algún amigo y te dice, Florencio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué le decís? Bueno, mirá, cuando me encuentro con un amigo como vos, suponer, ¿no? Me dice, Florencio, algunos me preguntan, pero qué bien que andás, ¿cuántos años tenés? Digo, mirá, yo tengo 85 años. En ese momento que me lo preguntaron, ahora tengo 86, ¿viste? Digo, tengo 85 años, pero estoy muy contento, porque los 85 ya los tengo en la bolsa, y vos tenés que juntarlos. Si tenés 40, vas a tener que trabajar a tener los 85. Pero yo los tengo acá, no tengo problema. Ya los tengo en el bolsillo, como quien dice, estoy muy bien. Gracias, Florencio. Estoy muy contento. Bueno, tanto gusto, y muchas gracias por hacerme estas atenciones. Ahora te voy a dar un dato, ¿eh? Otro viejo como yo no encontrás acá. Porque calculo que en este momento, hace 82 años que estoy acá. Que estás pisando tierra de Guanguelet. Que estoy acá. En 1912 que estoy pisando tierra de Guanguelet. Calculo que no hay otra persona. Pienso que no hay. Hay, sí. Hombres ancianos como yo, hay, sí. Hay de 86, de 87, de 89, de 90 también hay. Pero de Guanguelet, 82 años de Guanguelet, creo que no hay otra. Gracias.